hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de dos figurones dos tremendos tremendos personajes de ese tremendo videojuego que muchos de nosotros hemos crecido jugando acá les tengo a zagat y a ken masters de street fighter estas figuras son de storm collectables y se ven increíbles vienen con varios varios accesorios yo ya he abierto tres figuras de storm collectables de street fighter y me han encantado entonces vamos a empezar con el tremendo zagat ahí que dice de street fighter 2 ultra y ahí vemos al tremendo personaje que obviamente también este es el que sale en street fighter 2 el videojuego de super nintendo que nosotros hemos crecido jugando y ahí está el figurón es un gigantesco como digo es un figurón es enorme y ahí están todos sus accesorios todas las poses que lo podemos poner viene con varias cabezas ahí tiene su eye patch ahí cubre ojos acá tenemos más arte se ve increíble en verdad entonces vamos a abrirlo no perdamos el tiempo miren este detalle increíble es el background que vemos ahí en el videojuego gran detalle gran detalle gran detalle y acá está la figura varias manos varias cabezas su tremendo poder como era el poder hibert hibert algo así decía él bueno ahí no podemos ver bien por el plástico entonces vamos a sacar vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos a zagat y es un figurón miren acá el detalle de su herida de su cicatriz bien bien chévere ahí miren ese esculpido yo creo que está bien chévere en verdad es un figurón déjame ver en cuanto está este tremendo figurón a ver está en sus nueve pulgadas sí o no nueve pulgadas exactas y estas figuras de storm collectables siempre se mueven bien no me dan problema para nada de eso en las articulaciones y ustedes ya saben que estas figuras de storm collectables combinan partes de plástico partes de jeve para el cuerpo acá el pecho es de plástico y como he dicho yo creo que esto es para poder moverlo mejor para posarlo mejor miren se mueve acá la cintura entonces la parte de plástico como les digo como un jeve es acá por ejemplo esta parte del chor del calzoncillo el pecho es de jeve el pecho llega hasta el cuello es como ese jeve yo creo que eso sería lo único pero ya estamos acostumbrados a eso pero igual miren le ponen buenos detalles acá miren acá la textura del short de lo que sería el elástico sí definitivamente buen esculpido buena pintura acá el detalle de las vendas también está muy chévere sí yo creo que la gente de storm collectables hace muy buen trabajo wow es un figurón se mueve muy bien a ver acá no tiene nada no hay ningún detalle en esa parte sí qué figurón y este obviamente lo necesitamos que se mueva bien para tirar esas tremendas patadas que él hacía o esos rodillazos ya lo estaremos posando bien chévere ahí con sus diferentes manos cabezas con su poder pero deje de mostrarle todo lo que viene quiero empezar acá por ejemplo viene con este plastiquito que es el stand de acá de su poder ahí ahorita ya lo vamos a sacar viene con su tremendo manual y esto siempre se agradece ahí podemos apreciar bien para cambiar de cabeza te explica cómo cambiar las manos acá te explica lo del poder que ya les he enseñado ahí el stand que viene el parador se agradece se agradece y quería enseñarle con más detalles acá el background que lo ideal está casi del mismo tamaño a veces con perspectiva o dependiendo cómo lo pongamos le va a quedar muy chico pero igual se agradece entonces déjenme mostrarle acá lo que viene este es el gran poder que es su poder popular el poder que ya conocemos el poder clásico que hace que ahí creo que hace un movimiento con las rodillas y las manos y te tira y viene con tres cabezas extras y acá en esta como que se está riendo tiene una risa ahí media burlona en esta sí está molesto está molesto ahí porque seguro le han ganado el primer round o le han tirado un poder en esta de acá yo creo que sí está derrotado está derrotado pero igual parece que se está riendo en la versión con la que viene simplemente está serio y yo no sé con cuál la voy a dejar yo creo que lo voy a dejar con esta con esta lo voy a dejar en su display viene con tres pares de manos extras ahí está para agarrarte ahí a machetazos en el cuello este de acá yo creo que es cuando está haciendo su poder o para cargarte de repente ahí te tiene cargado y te avienta este de acá es para ahorcarte no sí se agradece que manden todo esto en verdad entonces vamos a cambiarle de manos de cabezas y vamos a ponerlo en alguna de esas tremendas poses súper conocidas entonces hagamos eso y acá tenemos entonces a Zagat ahí lo estamos poniendo tirando su tremenda patada le hemos cambiado de rostro ahí con el que está medio sonriendo medio riéndose y le hemos cambiado una de las manos una de las manos ahí para la gran pose que hace ahí más o menos así y yo creo que así se ve bien obviamente estoy sacando esto de las cajas y así es como lo tienen en la caja pero no wow está bien así así de repente yo lo posaría sí porque no lo voy a posar con sus poderes no tengo espacio en mi vitrina en mi display pero lo posaría con algo así entonces hay otra pose que no tengo que cambiar cosas muchas cosas hagamos esa otra pose a ver entonces acá lo tenemos metiendo su tremendo rodillazo y no le hemos cambiado nada simplemente es ahí la posición la pose y como ustedes ya saben como yo mencioné en los otros unboxings estas figuras sufren un poco de huecos grandes cuando hace las poses acá también en el cuerpo sí pues qué vamos a hacer ya he dicho el coleccionismo no es perfeccionismo pero ahí va lo podemos posar y sí se deja sí se deja pensé que me iba a hacer sufrir pero sí se está dejando posar de varias maneras entonces vamos a cambiarle de manos y de de cabeza también hagamos eso y entonces acá le hemos cambiado de manos y de cabeza y esta es como si fuera una pose que está ahí medio derrotado ahí como diciendo ¿por qué? porque yo también se ve chévere así y estas figuras a veces también son como rompecabezas por ejemplo acá entre el brazo y el cuerpo esta partecita de acá se mueve y a veces no está igual que esta parte de acá porque hemos movido el brazo eso a veces me molesta un poco me hace acordar a los transformers ya no sé qué hacer ya entonces acá le he vuelto a poner este rostro y le hemos puesto acá las manos haciendo karate chop ahí para agarrar ahí a Ken de repente ahora lo voy a poner junto a Ken tratar de partirle la espalda también se ve chévere así y al final ya estaré mostrando cómo se ve con su poder pero sí este es un figurón de Storm Collectibles de Street Fighter me ha gustado muchísimo aparte que es gigantesco el grandototote y ya lo vamos a poner al lado de otras figuras ahí para para comparar esos tamaños entonces vamos a pasar a Ken Masters Street Fighter 2 Ultra de Final Challengers y ahí está y esta figura clásica que hemos visto siempre de Ken siempre me acuerdo mucho de esto y esta figura también trae varios varios accesorios ahí tenemos un poco de arte de la caja ahí tiene varias cabezas varias manos ahí está su tremendo Abuken este de acá wow es un figurón también ojalá que algún día o pronto pueda conseguir a Ryu y otra cosa que quería mencionar es que si no han visto la versión anime de Street Fighter 2 la tienen que ver es una obra de arte de la animación de la animación me encanta y ahí está su tremendo tremendo background clásico también acá está Ken entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos a Ken y se ve chiquito se ve bien chiquito y ancho en verdad estas proporciones están medias medias raras y si yo creo que está muy ancho no está grueso debería haber sido un poquito más alto si es que le van a poner ese cuerpo entonces las piernas deberían haber sido un poquito más largas a ver vamos a medirlo está en sus 7 pulgadas obviamente que también tienen que proporcionarlo con las otras figuras y de todas las que tengo este Ken es el más chiquito yo creo que Honda ahorita lo vamos a ahorita lo vamos a comparar con Honda ya pero Honda yo creo que es un poquito más alto pero si es una lástima lo de las proporciones bueno que vamos a hacer a ver esas articulaciones por lo menos están bien ah si ahí está ajá si se mueve bien miren eso y el traje acá la parte de arriba es heavy estas figuras como digo de Stone Collectibles Street Fighter usan bastante heavy no me fastidia que no sea de tela a ver aunque yo creo que esto se puede sacar bueno yo no voy a malograr nada no quiero malograr nada pero miren acá el detalle acá de los pies algo que me olvidé mostrar acá de Sagat es que se puede mover ahí para posar mejor y no si esta figura se mueve bien si para qué ajá cabeza para allá cabeza para acá y obviamente el traje nos permite mucho movimiento en el torso en la cintura más o menos eh si y a ver ese esculpido yo creo que está bien si se parece al de el videojuego y este también viene con sus tremendas instrucciones vemos el arte de Ken ajá cambio de cabeza manos para armar su poder y todo eso acá está su background clásico este si es el del juego de Street Fighter 2 obviamente este es Street Fighter Ultra yo creo que es el mismo viene acá con los paradores los stands eh del de la Buken ajá y entonces déjenme mostrarle como les digo acá está su Haroken y su Abuken como le digan ustedes sus poderes bien chéveres y esto creo que se abre o no yo creo que sí mira si se abre interesante ah miren y miren hay algo interesante acá y no lo explican en las instrucciones es una falla pero adentro podemos ver sus manos entonces yo quiero saber cómo voy a poner esto en las manos porque ahí adentro hay manos y las instrucciones no explican nada de eso es una falla pero ya no las vamos a arreglar hay que ser ingeniosos a veces ah ya les dije este es el otro cuando está haciendo el al o el Abuken o como sea ahora ya lo voy a probar a ver si puede hacer el el helicóptero así así lo puede hacer hay que chequear hay que chequear entonces acá tres cabezas esta de acá es cuando está derrotado ahí sí lo han agarrado a puñetes miren esos ojos hinchados eh sí pone esculpido ahí de cabeza de buena pintura sí le han dado duro acá es donde está haciendo su Habuken o su Haduken Haduken como le decíamos Hayuken ajá y acá es cuando ha ganado y tiene su sonrisa ahí cachacienta sonrisa burlona ahí está tenemos de nuevo tres pares de manos extras acá es como más que todo una pose como haciendo esto el otro este es como para agarrarte también esta así agarrarte y tirarte hay una de esas técnicas que él hace que te tira y esta de acá también hay más o menos para agarrarte de los hombros sí o no te agarra los hombros de ahí te tira te agarra y te tira así para atrás acá lo tenemos con los puños entonces vamos a cambiarle de cabeza de manos y ponerlo ahí en una de sus poses clásicas entonces acá tenemos a Ken una pose sencilla ahí con su sonrisa media burlona como llamándote diciéndote vamos a pelear y lo gracioso es que en el anime en el show anime también es así es un tremendo personaje me cae muy bien en ese en ese show y ahí está también lo podemos poner así si queremos a ver rapidito ahí lo tenemos cuando ha ganado si no me equivoco creo que se ponía así sí aún me fastidia lo de las proporciones pero igual es chévere tener un Ken y acá lo tenemos con su cara destruida con moretones ahí con los ojos hinchados y sangre como diciendo ¿por qué yo? y le hemos puesto estas manos así es como se ve acá en el arte de la caja con esas fotos esa pose y otra cosa que no dije es estas manos porque no sabía qué manos usar para esto pero estas manos son para cuando hace su abuque disculpen ahí con ese ese detalle que no les dije bueno y sí ahí está esto es para una vez de repente para una foto pero obviamente yo no lo voy a posar así lo queremos que se vea super cool super varaz entonces hagamos eso vamos a ponerle en una de esas poses super cool super varaz y acá lo tenemos haciendo su tremendo se ve cool ahí para posarlo así ahí con otra figura de repente con Zagat ahí que le esté haciendo su tremendo obviamente era una especie de fuego si no me equivoco y el abuque azul acá como podemos ver en este accesorio pero sí buen detalle buen detalle posarlo así sí o no qué tal y acá entonces lo tenemos en su pose super clásica super reconocible haciendo su tremendo abuque abuque y eso es lo máximo que se pueden juntar las manos para hacer el poder lamentablemente porque estas figuras sí a veces dan un poco de problema me hicieron sufrir un poquito se salió ahí el brazo lo tuve que poner y se salió el cuerpo y lo interesante es que si queremos le podemos sacar todo esto ahí que esté sin polo mostrando ahí los abdominales mostrando todo pero no yo lo voy a dejar así y no ahí está su tremenda pose clásica ahí ya pueden estar viendo cómo se ve con su poder con el abuque ahí en su parador se ve bien cool se ve bien cool y acá lo tenemos entonces al lado de Sanjif de la misma marca Storm Collectibles también obviamente de Street Fighter y Zagat es más alto es por lo menos media pulgada Sanjif está en sus ocho pulgadas y media como les digo Zagat está más alto por media pulgada él está en sus nueve pulgadas y los dos se ven gigantescos grandotes muy buenas proporciones qué buen trabajo ha hecho la gente de Storm Collectibles con estas figuras a veces me fastidia un poco lo que le digo cuando lo posamos los huecos que dejan y el mecanismo que tiene adentro a veces fastidia un poco cuando lo mueve se mueve una cosa y de ahí se ve medio raro pero si es que lo haces con cuidado y te acuerdas como lo has dejado son bien chéveres y los puedes posar de unas maneras bien bien bacanes entonces ahora lo tenemos al lado de Berter de las fuerzas especiales Ginyu de Dragon Ball Z esta es una figura de SH Figuarts es una de las más grandes que tengo y este sí está en sus ocho pulgadas y sí Zagat se ve inmenso le lleva más de una cabeza yo creo que sí este debe estar casi ocho pulgadas y Zagat se le ve mucho mucho más alto el otro también es un figurón de SH Figuarts de Dragon Ball Z yo pensé que iba a estar casi casi del mismo tamaño pero me equivoqué y yo siempre he dicho las figuras de SH Figuarts son chéveres vienen con varios accesorios pero a veces son bien bien chiquitas y bueno ahora lo tenemos al lado del tremendo King Shark de la película de Suicide Squad esta es una figura de McFarlane Toys y están prácticamente del mismo tamaño los dos ahí con sus nueve pulgadas se ven gigantescos se ven masivos este King Shark es de la versión Gold Label yo tuve la otra versión que vino con el Buff pero esa es una de las figuras que regalé en uno de los sorteos que hice si las dos figuras estas se ven increíbles se ven bien bien grandotas entonces acá tenemos a Ken al lado de Onda también de Storm Collectables también de Street Fighter y si Onda es un poco más alto Ken está en sus siete pulgadas Onda está en sus casi ocho pulgadas y los dos se ven increíbles se ven muy bien me gustan más las proporciones de Onda obviamente ahí Ken como les digo de repente debió haber sido también sus ocho pulgadas ahora tenemos a Ken al lado de Leono de los Thundercats esta es una figura de Super 7 y Ken yo creo que si es un poquito más alto hay menos de media pulgada Leono ahí casi lo alcanza por su melena pero no si este Ken está más alto que este Leono como les digo que es de Super 7 y si no han visto mis unboxings de los Thundercats ya tengo varios acá en mi canal así que no se olviden de chequearlos y ahora lo tenemos al lado de la roca como Black Adam esta figura yo la he costumizado este es el cuerpo de una figura de Black Adam de McFarlane Toys pero la cabeza es de una figura de WWE Ultimate Edition de obviamente La Roca Dwayne Johnson una figura de Mattel y que yo creo que se ve bien y esta figura es más alta si esta figura es más alta debe estar en sus 7 pulgadas y media por lo menos y no es un figurón en verdad me gusta ese esculpido del cuerpo y yo creo que si va bien con la cabeza bueno y esta cabeza de la roca tiene la piel el tono de la piel un poco más oscuro que el cuerpo pero bueno que se va a hacer y bueno si está más alto que Ken esta figura de McFarlane Toys bueno y aquí tenemos estos dos figurones lamentablemente tengo que decir que Sagat Sagat me gustó más por proporciones más que todo y yo creo que por el tipo de traje que tiene él o mejor dicho no tiene traje deja que se mueva mejor no me ha dado muchas dificultades para mover esas articulaciones se ha dejado posar mejor y bueno si es que quiero ser injusto es una figura mucho mucho más grande pero como digo en Ken me ha molestado más el hecho de las proporciones esas piernas deberían haber sido un poco más largas yo creo que obviamente la figura no podían haberla hecho más chica porque hay que considerar las proporciones de las otras figuras de la misma marca de los mismos personajes entonces se entiende pero como siempre digo el coleccionismo no es perfeccionismo estoy contento de tener la figura en mi colección no puedo esperar a conseguir las otras ustedes ya saben que tengo tres figuras más no se olviden de chequear esos videos yo soy súper fan de Street Fighters crecí jugando ese videojuego mi personaje favorito es Guile como le quieran decir y bueno si recomiendo estas figuras especialmente a Sagat y obviamente si necesitas completar la colección y si quieres completar la colección necesitas al tremendo Kent que en verdad sus problemas son diminutos en verdad está bien chévere todos los accesorios que vienen las manos extra las cabezas su abuque su jadecu todo eso lo necesitas en tu colección también entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de darle click a la campanita para saber cuando subo todos mis videos no se olviden de darle like de comentar acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más ¡Gracias!